La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 4, versículos 1 al 11. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y, al final, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa. Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, Te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, Retírate Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de la buena noticia de Jesús en este tiempo de cuaresma, ayudándote a preparar para la Semana Santa y la Vigilia Pascual. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio las tentaciones de Jesús. El diablo quiso aprovecharse de que Jesús tenía una doble condición, la divina y la humana. Contra la divina tal vez no podría ser nada, pero contra la humana, sí. En ese sentido, fíjense en que las tentaciones tienen unos elementos importantes. Dice que Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para un gran combate, a ser tentado. Y bueno, durante ese tiempo estuvo en silencio, en ayuno, en oración. Y el demonio supo esperar el momento indicado para atentar a Jesús. Sino en el momento adecuado, cuando sentía hambre, cuando sentía necesidad. Allí fue donde aprovechó para tentarlo. Y le colocó tres tentaciones que tienen un sentido muy universal. La primera de ellas, la tentación de satisfacer nuestras propias necesidades, aún incluso aprovechándonos del poder que tengamos. La segunda, la tentación de tentar a Dios. Y la tercera, la del poder. En cuanto a la primera, la de satisfacer nuestras necesidades, es importante reflexionar. Esto no es cuestión de, tienes hambre y convierte las piedras en pan. Este ejemplo que pareciera sencillo, es mucho más profundo. Es decir, tienes necesidades, entonces roba, mata, secuestra. Esto va mucho más allá, pica y se extiende, como dice el dicho. El diablo sabe por dónde tentar y cómo. No tentó a Jesús por tentarlo. Buscó hacerlo caer. Igual como la tentación de tentar a Dios. Y en cuantas ocasiones también nosotros caemos en lo mismo. Dios mío, si me amas, Dios mío, ayúdame, ¿por qué me haces esto? Y tercero, la tentación del poder. De dominar, de influir en otras personas. Hermanos, en este tiempo de cuaresma tal vez no seamos tentados. Lo más seguro es que seamos tentados después de este tiempo, en el cual el diablo aprovechará para echar por el suelo toda esta preparación cuaresmal. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a responder como Jesús? Hoy te invito como reto cuaresmal, primero, a orar por todos los que son tentados en el mundo. Segundo, a orar por tus tentaciones. Y tercero, que todos podamos responder como el mismo Señor respondió. Con la palabra de Dios, con la fuerza del amor de su Padre Celestial. No olvides colocar las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.